He diseñado para permitir a cualquiera desde cualquier lugar hacer dinero en línea sin ningún conocimiento técnico, experiencia previa o invertir grandes cantidades, eso nunca, sin programación de sitios web, sin diseño gráfico, sin ninguna de esas cosas complicadas. No se necesita experiencia, todo lo que necesitas es una conexión a internet, un ordenador o un portátil y estás listo para comenzar. Este video es para recomendar dinero cash, si quieres tener un ingreso legítimo trabajando desde tu casa, con dinero cash es fácil y rápido, es perfecto para un alma de casa o cualquier persona que quiera ganar un dinero extra usando su computadora, te recomiendo esto, inténtalo y verás que si funciona. Los miembros de dinero cash ganan dinero en su cuenta bancaria por hacer cosas tan sencillas que parece increíble, de hecho puede ser que ahora mismo tú estés haciendo una de esas cosas en tu computadora, porque los miembros de dinero cash ganan dinero solo mediante el uso de YouTube. Miles de personas están recibiendo dinero en efectivo por subir videos e incluso reciben ganancias por interactuar con otros videos, publicar comentarios y simplemente navegar en YouTube. Dime una cosa, ¿cuánto dinero estás ganando actualmente por ver videos de YouTube? Ni un centavo, pues déjame decirte que hay otras personas ganando miles de dólares al mes haciendo las mismas cosas que tú ya haces de gratis al usar YouTube. Porque antes de que existiera dinero cash, la única manera que existía para ganar dinero con YouTube era hacer una sensación en internet con millones y millones de espectadores. Sin embargo, aquí en la corporación Dinero Cash hemos ingeniado un conjunto de métodos y técnicas únicas para que la gente común como tú y muchas otras personas puedan ganar dinero en efectivo en su cuenta bancaria, legítimamente y legítimamente y legalmente solo mediante el uso de YouTube. Es tan sencillo como el ABC, solo tienes que seguir las instrucciones paso a paso que te vamos a enseñar para ganar dinero en efectivo. El mismo día en que adquieras nuestro sistema, puedes comenzar este proceso, así que si quieres hacer un ingreso extra desde tu casa o incluso sustituir el ingreso de tu trabajo por un ingreso completo desde internet, entonces, dinero cash es adecuado para ti. Pero ahora mismo te puedes estar preguntando, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo llenar mi cuenta bancaria de dinero? ¿De dónde viene el dinero? El dinero proviene de varias empresas multimillonarias que operan en línea. Estas empresas gastan decenas de miles de dólares creando sitios web de alta calidad. Hacen la investigación de productos y desarrollo de software. Cuando todo esto termina, es hora de probar sus productos. Es cuando tú entras en acción. En dinero cash vamos a ofrecerte exclusivamente nuestra base de datos con miles de estas empresas que quieren que hagas el trabajo por ellos y es instantáneo. No hay procesos de solicitud y no necesitas aplicar. Ni existe algún requisito para comenzar. En otras palabras, puedes comenzar hoy mismo.